analizar ahora prudencia prudente pero vas a ejecutar la obra pero lo va a hacer con prudencia tú vas a analizar la situación ok yo quiero llevar al ministerio cristo libera a tal pastor tal iglesia con fraternidad pastores yo actuar con inteligencia con prudencia yo voy a ir así 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 asado y tal forma para darle eso eso se llama ser prudente mi hermano ser prudentes también implica tener uno personas de confianza que uno va a tomar decisiones decisiones grandes y esas personas uno le consulta asesores eso se llama ser una persona prudente prudente los grandes hombres de dios incluso muscrito jesús todos 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 tenía su gente al lado de confianza de confianza de hecho jesucristo no realizaba porque el susto es dios mismo en nuestra persona nosotros en eso eso cuando uno tomó tanta decisión hacer algo grande digo algo grande poner los grandes como una casa y montar un negocio matrimonio es algo grande hay que hacerlo con prudencia á y asesorarse porque prudencia cuando uno es prudente, uno se asesora, consulta, consulta, entre mayores, multitud de consejeros, hay sabiduría, hay sabiduría, y eso se llama ser prudentes, mis hermanos. Nosotros estamos en una época, una época donde el mundo cada vez más lo cura por toda cosa, a lo malo, a lo malo, le dicen que es bueno, y lo aplauden, hasta lo consignan en la política y todo, que eso es bueno, y a las cosas malas, cosas malas, y a las cosas, o sea, a las cosas malas le dicen que es buena, y a las cosas buenas que es mala, que locura, que locura. Y cuando estoy hablando con más compudencia, estoy viendo ayer unas fotos, una foto, una fotografía, está en internet, pues, en periódicos digitales, en inglés. Dice, hermano, y cuando veo ahí, en la foto ahí, yo veo tremendo, tremendo, una persona que está en un cargo de inminencia importantísimo aquí en Estados Unidos, la política, importantísimo. Pero veo las fotos, veo la cara de la persona que es un hombre, pero ya tiene cosas raras, hay los labios pintados de rojo. Yo le decía, wow, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ves? ¿Ves cómo el asunto? Mi hermano, hay una locura a nivel mundial, una locura a nivel mundial. Por eso, nosotros tenemos que hacer ahora, como dice la palabra de Dios, van a predicar a Cristo Jesús, sean prudentes, prudentes, porque el mundo está pata para arriba, uno no sabe ni cómo es el cuento, y por eso hay que dar una persona prudencia, prudente, mi hermano.